Eres un pobre y triste Te quedas vestido y alborotado Yo me voy sola No necesitas abogado Fuiste el camaro Que en el innombrable te has transformado Te quedas vestido y alborotado Yo no quiero guerra Y tu mujer no a tu soldado Familia de Río Bamba fue una experiencia maravillosa Una experiencia inolvidable para mi Bueno es la primera vez que me presento acá en Río Bamba Y la verdad es que fue algo maravilloso Poder cantar con todos ustedes Por primera vez cantar mi tema promocional me lo creí Con ustedes en vivo Ver como vibraban conmigo para mi Y creo que para todos los artistas eso es lo más hermoso Es la recompensa de todo el trabajo que hice ese diario Así que nada agradecerles Esperar volver pronto porque fue una experiencia hermosa Estar aquí con ustedes fue la primera presentación acá Así que espero que sean muchísimas muchísimas más Para volver a compartir con todos ustedes